¡Aplausos! Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a los que están por streaming desde casa. Acordaos que tenemos gente que nos está viendo. ¿Me pones la primera, por favor, Rodrigo? Bueno, sí, como habéis oído, soy filóloga, soy un bicho un poquito raro. Yo llevo desde el año 84 trabajando en cultura. He pasado por el mundo editorial, he estado en artes escénicas, en universidad, en tecnología. Y a mí, cada vez que se me pide o que tengo que pensar en innovación cultural, lo primero que me surgen son muchas dudas. Si consigo que pase... ¡Vaya, quieto! ¡Tira para atrás! Ponme la primera, por favor, la segunda. Esto es tecnología. Los problemas tecnológicos. Gracias. Entonces, lo primero que me surgen son dudas de qué es innovación, incluso qué es cultura, y sobre todo, qué es innovación en cultura. Y antes de explicaros ningún proyecto, quiero que reflexionemos un poco. Entonces, claro, a mí me gustaría repartir los papelitos, ¿no? Y deciros que papelitos en blanco, para que escribáis, ¿no? Estas cosas tan innovadoras hoy en día, que es que se escriba, y deciros, repartid, repartid. Venga, va. En un tiempo récord me vais a poner en tres líneas y me vais a definir qué es innovación, qué es cultura y qué es innovación cultural. Como no hay tiempo, no os voy a hacer pasar el mal rato, así que no hace falta que escribáis, sino que vamos a pensar todos un poquito qué es esto. Pero se sufre en pensar en qué tenemos que definir qué es esto. Pues eso. A ver, cultura. Todos los que estamos aquí somos cultura. Pues cultivamos la mente o cultivamos el alma y o cultivamos el estómago, sobre todo aquí. Porque además gastronomía es cultura y actualmente en gastronomía hay mucha innovación. Con lo que cultura ya lo tenemos bastante claro, somos cultura. Innovación. Yo soy una persona muy optimista. Creo que estamos en un país de innovadores, que innovamos mucho sin saberlo, que no lo sabemos, tampoco la innovación se puede planificar. Soy directora de producción, con lo que a mí como alguien me diga una planificación de innovación, lo tengo un poquito negro. Y me quiero remitir a lo que decía Pep Gatiel de la Fura de los Baus. Ellos en el año 84 empezaron a innovar, no tenían ni idea de que estaban innovando, por suerte siguen innovando después de 30 y muchos años. Y bueno, la verdad es que da gusto tener gente que se da cuenta que está innovando cuando se lo dice el público. Ellos no sabían que estaban innovando hasta que el público no les dijo, señores, esto es innovación. Entonces, insisto, mi opinión es que estamos en un momento, en un momento en el que van locas. Rodrigo, no me hagas esto. Pásame a la siguiente, por favor. Me lo vas a hacer tú. Gracias. Yo creo que estamos en un momento en el que estamos innovando mucho. Y si bien al inicio del siglo XXI estábamos hablando de la innovación en cultura como la sociedad del conocimiento, hoy, en este momento, en un momento de crisis, todavía estamos obligados a ser más creativos y más innovadores. Estuve en una conferencia de un señor que se llama Matt Kingdom y dijo una frase que a mí me encanta, que dice la innovación no existe sin motivación, por supuesto, pero necesita un punto de ira. Necesitamos gente enfadada para cambiar el mundo. Y esto lo estaba aplicando al mundo de la empresa. Yo lo aplico al mundo de la cultura, porque creo que en este momento de crisis todos los sectores estamos enfadados. Estamos bastante enfadados. Eso nos permite ser más creativos, buscarnos más la vida y romper con estructuras tradicionales. ¿Me pasas tú? Gracias. Ya no me atrevo. Miro para atrás, pero ya no me atrevo. Vale, ¿qué quiero que pensemos? Quiero que pensemos en la innovación abierta, en la Open Innovation, que está ahora tan de moda, quiero que pensemos en la ruptura de ver la innovación siempre encerrada en los centros de investigación de las universidades, en las grandes empresas, en los que tienen dinero. Tenemos que colaborar, tenemos que trabajar juntos, tenemos que mezclar diferentes disciplinas. Y ahí las administraciones, pienso que, tienen un papel muy importante, porque las administraciones han ayudado mucho, han subvencionado mucho. Eso ha sido una ayuda, a veces no, pero ahora además no hay dinero. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene la administración? Que a la administración se acerca a todo el mundo, con lo que la administración nos tiene que ayudar a juntar estas sinergias en los diferentes sectores. Que se me acaba el tiempo. Entonces, la administración nos tiene que ayudar en las sinergias de los diferentes sectores. Yo ahora me encuentro en un nuevo proyecto, estoy de asesora del Ayuntamiento de Barcelona, del Departamento de Creatividad e Innovación, y estamos iniciando un proyecto que yo os quiero presentar, pero que quiero que lo veáis como proyecto, porque todavía no ha empezado, no tenemos ni algo tan fácil como un logo, como una página web. ¿Me cambias, por favor? Gracias. Era una solo. No he tocado nada. Bueno, Barcelona de Lab. A la siguiente, por favor. Este nuevo proyecto surge de la Administración Pública, surge del Ayuntamiento de Barcelona, exactamente del Instituto de Cultura, y del Departamento de Dirección de Creatividad e Innovación. Este departamento es nuevo en el Ayuntamiento, y lo dirige una persona que no es ni política, y que no está dentro de los baremos culturales normales. Es una ingeniera. Es una ingeniera informática, con mentalidad de ingeniera, acostumbrada a hacer proyectos con base estables y con resultados. Entonces, tiene todo un grupo de asesores externos, entre los que estoy yo, por ejemplo, y lo que hacemos de momento es pensar cómo vamos a crear este laboratorio de Barcelona. Ya sabéis que la palabra laboratorio está muy en boga en todo el mundo. ¿Me cambias, por favor? Vale, ¿qué queremos hacer? Pues estamos intentando aglutinar lo que os estaba diciendo, diferentes actores de la ciudad de Barcelona, del mundo en general, pero que no nos tenemos que centrar en nuestra ciudad. Entonces, estamos mezclando el mundo académico con el científico, con el empresarial, con el artístico, con el asociativo, para trabajar un modelo de innovación cultural centrado en el ciudadano. El ciudadano como un término muy amplio, porque ciudadanos somos todos, y todos tenemos nuestro trabajo y todos nos dedicamos a cosas diferentes. Cambiamos. Trabajamos. Anterior. Esa. La ciudad como un laboratorio abierto. Supongo que habéis oído hablar de los Living Labs. Hay Living Labs por todo el mundo. Y es más de lo mismo. Es decir, lo que estamos intentando es aglutinar. ¿Qué se está haciendo? Estamos viendo qué asociaciones hay en Barcelona, artísticas, centros de investigación, universidades, empresas. Ahora es todo un trabajo de campo el que estamos haciendo para en el 2013 poder empezar a tirar para adelante. Ahora me cambias. Estamos trabajando sobre todo en seis temáticas que no las voy a explicar todas, pero que son arte y tecnología, muy amplio arte y tecnología. Cogemos todo el arte. Ciencias ciudadanas, cultura digital, infraestructuras, innovación social, empresa y emprendedores. Es decir, todo eso es lo que queremos hacer y no es fácil. Es mucho trabajo. Aunque es un proyecto que justo empieza a caminar ahora, es lo que os decía. La intención es ir caminando, pero ya haciendo proyectos que nos den resultados. Diapositiva. Vale. El primer proyecto que hicimos fue durante la fiesta de la ciencia y la tecnología. La fiesta de la ciencia es una fiesta que se hace en Barcelona, ya es el sexto año que se lleva haciendo. Se hace cada año en el Parque de la Ciudadela, estupendo, en esta zona que veis. Y este año la Dirección de Creatividad e Innovación tenía la obligación de montar la fiesta. Sexto año decidimos introducir, aparte de ciencia, tecnología. Eso quiere decir que hicimos muchas videoconferencias con expertos de todo el mundo para que también el público... En esta fiesta pasan alrededor, es un fin de semana, pasan alrededor de 15.000 personas. Entonces, bueno, para que el público pudiese ver expertos mundiales y no solo los locales, se hacen un centenar de actividades y se decidió hacer un experimento colectivo ciudadano. Una cosa bastante divertida. Pásame la diapositiva. Este sería el plano general que, como podéis ver, se dividen en carpas. Cada carpa está dedicada a una temática. Ciencias del mar, matemáticas, astronomía, neurociencia, todo. En el experimento colectivo, lo que hicimos fueron las dos primeras carpas que veis. Una era la de información general de la fiesta y la segunda era una carpa en la que la gente llegaba y se encontraba un panel que decía cómo te mueves. Entonces, se trataba de geoposicionar, pasamos a la de antes, por favor, lo que queríamos era promover la geo... ¿Cómo se mueve la gente durante la fiesta de la ciencia? Bien. Entonces, hicimos un app que ellos se bajaba el público, escogía si se dejaba geoposicionar o no, porque, claro, esto es un tema un poco delicado, estamos entrando dentro de tu teléfono móvil y la gente que participaron, bien, bien, unas mil personas, de las 15.000 que pasaron, participaron unos mil, los que tenían un iPhone, un Android o una Blackberry, podían entrar a trabajar a la PP, ponme la PP, y ya de saque les decíamos, mira, nosotros vamos a estudiar vuestro movimiento por la fiesta, os vamos a dar a escoger cómo pensáis vosotros que os movéis, como un tiburón, como un zorro, como un billete de dólar, como una abeja, como polen en suspensión o como célula, y definíamos un poco por encima cómo pensábamos que se movían estos animales o estas cosas. Pensamos incluso de poner uno que fuese la prima de riesgo, te mueves como la prima de riesgo, pero no hubo narices nadie de definir cómo se movía la prima de riesgo. Entonces, claro, tú cogías, te bajabas la PP, decías, mira, yo que soy una tía así nerviosa, que me muevo mucho, yo me muevo como un tiburón. Entonces la gente se iba por la fiesta de la ciencia, viendo las actividades, viendo las obras de teatro, viéndolo todo. Cuando se acababa, volvía a la carpa y por estadística, les sacábamos un plano de cómo se habían movido y les decíamos, mira, ¿tú qué te pensabas que te ibas moviendo aquí como un tiburón arriba y abajo? Pues no, te mueves como el polen, vamos, que vas así como flotando por los stands y que no te paras en ningún sitio. Esto la verdad es que el público se lo pasó muy bien. ¿A nosotros de qué nos servía? Nos servía porque teníamos trabajando en un experimento, en un proyecto como este, a un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, teníamos a un artista, teníamos a un diseñador, teníamos a los programadores del APP y teníamos a los ciudadanos, lo estábamos englobando todo. Actualmente nos puedo enseñar todos los resultados porque los estamos trabajando, pero, por ejemplo, hemos conseguido hacer mapas, mirad, es muy divertido, es decir, los puntos azules son los diferentes espacios que nosotros teníamos, los puntos rojos son las paradas que hacía la gente y las líneas amarillas son los recorridos del público. Pensad que ahora nos estamos dando cuenta, está a punto de salir el artículo, yo supongo que en 15 días saldrá. Es decir, se mueven diferentes las mujeres y los hombres, lo siento, pero es así, y aparte se hacen unos mapas preciosos. Ponme la siguiente, por favor, Rodrigo. Mirad qué cosa más maravillosa de movimiento por el espacio. A nosotros, ¿qué nos sirve como organizadores, por ejemplo, de la fiesta? De darnos cuenta que el público aguanta, viendo una actividad, por muy científica e interesante que sea, 35 minutos, 40. Para el año que viene, en vez de hacer actividades de una hora, que es lo que hacemos normalmente, lo que vamos a hacer es hacerlas de menos tiempo, pero más actividades. Con eso conseguiremos, claro, tú vas recibiendo información. Bueno, pues este es un proyecto que hemos hecho desde ya el Barcelona de la... El siguiente, para atrás, es un ejemplo de innovación cultural y social, y me mataré, que coincide más con lo que también explicaba Pep Gatell. Dentro de la dirección hemos trabajado en el Festival Grec de Teatro de Barcelona y hemos creado una línea que es el Grec Innova. Este primer año solo había tres obras de teatro que tenían un componente tecnológico superior a lo normal es las artes escénicas. Y una de ellas era un ejemplo muy bonito, que es que por videoconferencia, lo que estaba diciendo Pep, que en el año 97 la gente no sabía lo que era nosotros en el 2012, ya lo sabemos, teníamos un infantil que se estaba haciendo en un teatro de Barcelona en el Mercado de las Flos, pero que se estaba co-haciendo, porque teníamos una actriz, dos actrices, en tres hospitales infantiles de la ciudad. Claro, ¿qué pasa aquí? que en los hospitales estábamos trabajando con niños de oncología, con niños que no podían salir. Le tuvimos que pedir a la compañía artística por favor que redujese el tiempo de la obra porque los niños más de una hora no podían estar, porque tenían que cambiar el suero. Fue muy complicado a nivel de infraestructuras poder entrar, es decir, tuvimos que pedir a la administración que nos ayudase para abrir infraestructuras, para entrar en los hospitales, para convencer que podíamos entrar con cámaras, para explicar que no pasa nada, que al contrario. Estábamos trabajando lo mismo, es decir, es aglutinar, estábamos trabajando con una empresa pequeñita de videoconferencias que se llama Iglor, que es de unos ingenieros, estaba yo llevando toda la parte de producción, teníamos la administración pública que nos tenía que abrir todas las redes y los hospitales, teníamos el ayuntamiento ayudando y teníamos unos artistas. Todo esto hace que hagamos unos proyectos que van al ciudadano y que necesita el ciudadano porque además estos son proyectos ampliables, ampliables a residencias de ancianos, a lo que queráis, a centros de acogidas, es decir, realmente abramos la cultura, compartamos, trabajemos juntos. Os voy a poner cuatro fotos de cómo funcionaba. Por favor, Rodrigo. Vale, esta es la actriz que estaba en uno de los hospitales, pasamos a la siguiente, la misma actriz, los niños no podían salir con el gotero. La verdad es que cuando ves cómo los niños que estaban del teatro estaban ahora aquí como vosotros sentados, mirando una pantalla en la que veían todo de niños que estaban en el hospital y que se levantaron todos los niños del teatro y se fueron a tocar con las manos la pantalla del otro lado, vamos, la lagrimita no, pero que estábamos todos diciendo ¡Oh, la tecnología funciona! No con esto. Vamos, esta era la actriz en el teatro con la cámara, no es nada fácil para los actores estar trabajando por videoconferencia. Bueno, vamos a pasar unas cuantas. Volvemos a lo mismo, es decir, el Barcelona del app lo que quiere es hacer proyectos abiertos, conseguir una ciudad abierta, conseguir que pasemos ya del ostracismo, de estar todos ¡Oh, no, mi proyecto! Que además yo soy súper innovador y que nadie me lo mire. Oye, tú, no, estamos en un momento de mucha crisis y tenemos que compartir nuestras vidas. Yo para resumir y me voy a ir ya casi al final, Rodrigo, os diría dos cosas, perdón. Una, que hay que aprender de lo que se está haciendo. Pásame a la anterior, esa. Hay que aprender de lo que se está haciendo por un lado. Tenemos Helsinki como una ciudad innovadora que está trabajando muchísimo en la innovación de toda la ciudad. Tenemos el plan Horizon 2020 europeo que si no lo conocéis yo os pido que lo miréis porque se está haciendo un muy buen trabajo. Y entonces, a punto ya de acabar, yo os quiero decir que esto me va a volver loca, lo que ahora ha enseñado Rodrigo, que vamos a hacer el primer evento de Barcelona del AP el día 30 de noviembre y el 1 de diciembre con todas las comunidades de innovación que os estaba explicando, las vamos a juntar. No todas las que tenemos ahora mismo, estamos trabajando con 60. Barcelona es muy grande y muchas más. Espero daros los resultados en el próximo TEDx. Pero bueno, hay que aprender de lo que ya existe. Yo os quiero dar un resumen que es este. Que para mí el ingeniero, el artista, el científico y el ciudadano pueden ser una misma persona. Que la creatividad y la innovación no pueden estar separadas. Que hay que romper con las estructuras cerradas y la administración tiene que abrirse. Y que, bueno, que la innovación no solo es creatividad sino que es creatividad más acción. Por favor, en un momento hiperpesimista yo os pido a todos que seamos positivos. Que estamos aquí para trabajar, que estamos aquí trabajando, que regalemos mucho y que colaboremos todos. Adiós. Me voy. Muchas gracias, Nadala. Gracias. 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 Gracias.